Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Muy bien, muy tranquila la jornada. Hemos tenido una importante afluencia de gente, gente mayor, generalmente, que son los que vienen tempranito. Y hemos observado mucha gente que, bueno, en las elecciones pasadas no habían venido a votar, que caritas nuevas que estamos viendo que se están acercando por un momento. Bueno, el consejo siempre es que tengan consideración de las autoridades, no de mesas, que mientras más pronto vengan a votar, bueno, para ellos el trabajo es más liviano, ¿no? Y no se tienen que quedar más tarde, hacer el recuento, pueden tener una mejor organización. Así que, bueno, ser un poco solidario también con los compañeros y toda aquella gente que está trabajando en este día electoral. Está todo bien fiscalizado, todo normal. Tenemos en la escuela fiscales generales que tienen votos para reponer en caso de que haya ausencia. Y, bueno, hasta ahora es bastante tranquilo y todo normal. ¿Cómo lo has vivido hoy? Me levanté temprano, me levanté tempranísimo para venir a votar como corresponde. Muy contenta que estemos en democracia y que podamos todos elegir. Feliz. Lo primero que decidimos hacer, venir a votar, para que cambie el país. Es lo que queremos todos. Entonces, levantamos, desayunamos, nos pegamos un baño y nos vinimos. Esperemos que sea bien para todos. Muy bien y feliz, porque cumplí. Y, bueno, todo tranquilo, normal. Remedio de escalada, donde vengo todos los años a esta escuela a votar. Siempre temprano, porque después ya trabajo hasta las 3 de la tarde. Bueno, uno va a almorzar, entonces directamente vengo temprano. Y al que madruga, Dios y las votaciones lo ayudan. Porque no había nadie, entré y salí. Cumplí con la democracia. Fundamental. Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13.